Hay inconformidad entre el gremio de taxistas de la Ciudad Señora luego de conocerse un posible cobro a los vehículos amarillos al ingreso de la terminal de transporte del municipio para recoger pasajeros. El gerente de la terminal de transportes de UGA habló ante las cámaras de CNC para abordar este tema. El sistema de cobro que se viene realizando a los taxistas en Cali para recoger a pasajeros en la terminal de transporte, al parecer se podría replicar en la Ciudad Señora. Así lo dio a conocer el gerente general de la terminal de transporte de UGA, Miguel Zúñiga, quien indicó que el valor sería de 500 pesos, lo que contribuirá al mantenimiento del lugar. Si ha tenido la oportunidad de viajar no solamente por tierra a cualquier terminal del país, a Tuluá, a Cali, Bogotá, Pereira, Manizales, en todas las terminales, por el uso interno de las vías de esas terminales cobran una cuota que según un decreto ley deben cobrar las terminales a todas las empresas de transporte. Según lo indicado por el gerente general, este cambio es permitido según lo establecido en el decreto 2762 del 2001, que hace referencia al cobro tasa de uso. Donde en el artículo 13 dice que todas las empresas que utilicen la infraestructura interna de esas terminales deben cobrarse una tasa de uso. Las empresas intermunicipales lo hacen y las empresas de taxis, igual que las urbanas, también deberían hacerlo. En este caso estamos hablando de que se va a cobrar una cuota baja, 500 pesos por el uso de las mismas, porque eso necesita mantenimiento y demás para sostenerlas. Hay que separar, cada vez que ingresen a la terminal y dejen los pasajeros, porque es más seguro para ellos dejarlos dentro de la terminal, pues pagarán, no pagarán, sino cada vez que se queden dentro de la terminal en las rampas para recoger pasajeros y usar la terminal para recoger pasajeros, será en ese momento donde se cobran los 500 pesos. Lo haremos en el momento en que el documento esté bien estructurado por el departamento jurídico de la terminal y se le socializará a la alcaldía, secretaria de gobierno, al secretario de tránsito, de movilidad y obviamente que al comandante de la policía que también lo hemos invitado y llegará en ese momento, hacemos una reunión y lo invitaremos a los periodistas, que sería el lanzamiento de esto con todas las de la ley, porque tenemos que cubrirlo con un marco legal. La terminal de transporte de la Ciudad Señora tiene alrededor de 17 años en funcionamiento, tiempo en el que no se ha cobrado a los transportadores públicos. Muchos desconocen que la terminal es una entidad privada. De pronto la comunidad y las personas que tienen relación con la terminal de Buga no lo crean, tenemos todas esas personas bastante sentido de pertenencia. Y ese sentido de pertenencia era que dijimos pues a las empresas de taxis ayudémosles con un tiempo y la idea era un año, dos años en no cobrar tasa de uso, como lo hacen en todas las terminales. Y lo dejamos así y se nos pasaron 17 años con gratuidad. Y hoy es difícil cambiar esas costumbres, pero es necesario. Algunas terminales son mistas, o sea, tienen componentes de capitales privados y públicos. La terminal de Buga es netamente privada, es de propiedad de dos empresas de transporte, las cuales fueron las que invirtieron en su momento. En su momento invitamos al municipio a que invirtiera con nosotros y fuera mixta, pero no se pusieron de acuerdo en el consejo de entonces, de hace 17 años, y decidimos formarla nosotros, no más los transportadores, porque yo soy transportador también. CNS Noticias Buga habló con representantes del gremio de taxistas de la Ciudad Señora para conocer su posición frente a esta posible decisión de la terminal de transporte. Aseguran que el beneficio va de una sola parte y, de ser así, pedirán a la Administración Municipal intervención para el aumento de la tarifa para el transporte hacia el sector. Luego de conocerse la posibilidad de una tarifa a los taxistas por recoger pasajeros dentro de la terminal, representantes del gremio expresaron su preocupación y descontento, señalando que el cobro sería injusto. Lo que conocemos desde el año inmediatamente anterior, más o menos en septiembre, fue que tuvimos una reunión con ellos, donde nos decían que van a colocar unas talanqueras allí, van a hacer un cobro por cada servicio que se recoja de 500 pesos, a lo cual nosotros no estamos de acuerdo para nada, porque sería un nuevo impuesto para nosotros. Según indica el presidente del Sindicato de Taxistas del municipio de Buga, este cobro se suma a las otras problemáticas como temas de seguridad, impuestos, señalando que el beneficio de esta medida pareciera favorecer únicamente a una parte involucrada. En ese sentido, han señalado que al implementarse dicho cobro, solicitan la intervención de la administración municipal para que se evalúe un ajuste en la tarifa del transporte hacia la terminal. Desde el momento, desde que la doctora Carol está en el, digamos, a frente del municipio, a nivel gremial se ha intentado hacer unos acercamientos para tratar estas problemáticas de movilidad, de seguridad y etcétera, porque es un tema muy, muy extenso. Entonces, no ha habido como el espacio a nivel gremial, no solo con la alcaldesa, sino también con el secretario de movilidad. Esto se resuelve con un DAM, en el cual diga que la tarifa al terminal es diferencial. Entonces, ese cobro se lo trasladamos a los usuarios. No podemos, ya no podemos estar nosotros a cargo de más y más cosas para el sector. La solicitud del gremio de taxistas para que intervenga la administración municipal la consideran como una medida que busca promover la igualdad de condiciones y garantizar un equilibrio en la prestación de servicios de transporte en la ciudad de Buga. Se sabe que la terminal es un ente privado, pero también hay que tener muy en cuenta que es un ente que está vigilado por el Ministerio de Transporte y por la Superintendencia de Puertos y Transportes. Entonces, hay que tener muy en cuenta que no se puede pasar por encima de estos entes que son entes de control. Yo digo que todo debe ser muy concentrado y socializado a nivel gremial. Aquí el llamado es a el diálogo. Que se reúna el señor gerente del terminal, que se reúna el secretario de movilidad, don Mauricio, que se reúna la doctora Carol y nosotros como gremio. Estamos dispuestos a eso. Si esto no se da y empiezan los cobros de manera indiscriminada, pues simplemente vamos a tener que irnos a un paro, a un cese de actividades donde vamos a tener que coger las vías, de hecho, para ver si nos ponen cuidado. CNC Noticias Buga continuará informando sobre el desarrollo de este tema y las acciones que se determinen en relación con los cobros a los taxistas en la terminal de transporte de la Ciudad Señora.